Virgen de la Coromoto Ay San Antonio Se derramaron los cielos Ay San Antonio Y la tierra se hizo río Ay San Benito Se llevó lo que era mío Y no volvimos a verlo Virgen de la Coromoto Virgen María Ayúdame en este trance San Juan Bautista Y que el corazón me alcance Para dárselo a los otros Ay San Antonio Gloria a este nuevo pueblo Gloria a este tiempo Oh, a mi rato, a mi rato, a mi rato Gloria a este cuerpo vivo Gloria al nuevo vivello A todos los que se fueron Y que me alumbren el camino Para encontrar un destino Cuando pase el agua cero Cuando pase el agua cero Ayúdame a levantarme Que tu mano sea la mía Y préstame tu alegría Para poder Para poder ejercerlo Para poder ejercerlo Para poder ejercerlo A todos los que se fueron Y que mi rato, a mi rato, a mi rato, a mi rato, a mi rato... Gloria al nuevo milenio Gracias a todo el planeta Gracias a tantos hermanos Por extenderle la mano Al pueblo de Venezuela Gloria a este bravo pueblo Que existe y que se alza Y se levanta con fuerza Para seguir dando el tiempo Dame tu mano Toma mi mano Dame tu mano a Venezuela Cuenta conmigo toda la vida Te doy mi fuerza para seguir Toma mi mano a Venezuela Toma mi mano a Venezuela ¡Viva, viva! ¡Viva, viva!